A pesar del colapso de los drenajes, las autoridades del área de salud brindaron este informe. Se ha estado monitoreando todo lo que ha sido la calidad del agua, sobre todo en los municipios más afectados y aquí en la cabecera de Quetzaltenango. Bueno, podríamos decir que en cuanto a la calidad de agua aquí en Quetzaltenango, la empresa municipal de agua respondió muy bien ante la emergencia. No hubo tanto desabastecimiento de agua y la calidad de agua que se estuvo dando era de muy buena calidad. La comunidad estaba reportando los niveles de cloro adecuados, lo cual no representaba ningún riesgo para la salud de toda la población. En estos monitoreos, las autoridades del área de salud han podido constatar el estado del agua potable en diferentes municipios. Bueno, tenemos los casos de los municipios más cercanos, como lo es Unil, Almolonga y Cantel. El problema más fuerte que tuvimos ahí fue el daño que tuvieron los sistemas, por lo cual algunos días se quedaron los vecinos sin el suministro de agua, pero algo que solventaron inmediatamente las autoridades de los municipios debidamente y ahora se ha estado monitoreando lo que ha sido el análisis bacteriológico del agua en estos municipios y hemos encontrado que afortunadamente el agua se ha mantenido de muy buena calidad. No tenemos que reportar mayores daños en la calidad del agua. Efectivamente, es un agua que se puede consumir. En este caso se le hace el llamado a la población que siempre tome las medidas necesarias en los recipientes de agua para evitar cualquier contaminación.